Yo me levanto a las 1 de la mañana para ir a comprar... ...y aquí estoy armando mi negocio antes de las 5 de la mañana... ...y estoy hasta las 8 y algo de la tarde leciendo acá... ...eso es para mí un día a día aquí en La Vega. Cuando llego con mi hija de mi casa me pongo a buscar los materiales... ...me pongo a preparar mis panqueques, pecarones pasados... ...yo esas comidas yo las preparo. Yo soy tercera generación y tengo mi cuarta generación trabajando acá... ...yo soy verdulera, a mis dos cabras mayores yo las crié en unas cajas plataneras... ...a la más chica salió más pituca esa porque una casera me regaló una cuna... ...y la crié en una cuna, pero me siento orgullosa porque... ...soy la persona que soy gracias a esto, gracias a lo que me enseñó mi abuela. Estar aquí con mi gente, en mi gremio, la broma, la talla... ...moviendo mis manos que sube, que baja escalera... ...que anda a vender para allá, que anda a vender para acá... ...ese es mi mundo. ...y me siento orgullosa por la madre que soy... ...y haber salido de aquí y haber sacado a mis hijas adelante... ...y todavía me quedan dos más todavía, pero... ...lo voy a cumplir mi meta. Yo creo que ese es el mayor orgullo de un hijo... ...que su madre sea trabajadora, que sea una mujer de lucha... ...una mujer que está ahí presente siempre, que siempre va a luchar por él... ...¿cómo? trabajando, porque ese es el don más lindo que Dios nos ha dado. Música Música Música